Vamos a invitar a un amigo al clarinete Luis Ángel Campos Y esta canción que sigue es Maleirei Con un nuevo arreglo Esperamos les guste ¡Gracias! 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 Heg'en, sepech'en hag'en, yud'un n'y me ché' Gank'un hag, gank'un hag'en heg'en 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 heg'en. Pensé en ce qui nous蹴ur dans les halles de la fin. He can shoot, león tal kalkin Hujit malde, hujit malde, higien dintzen hino Gano huelka suingakin, bale hilerin Hilerin malde zitzin zapintxo, higien dintzen hino Gano huelka suingakin, bale hilerin Hinen ta shakabe Gano huelka suingakin, bale hilerin 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 Gano huelka suingakin, bale hilerin